Hola chicos, en este vídeo les voy a enseñar cómo pueden ver cuánto tiempo han jugado en los juegos del Epic Games Launch. Es bastante sencillo y directo, así que sin más dilación, empecemos. Antes que nada, lo que tienes que hacer es abrir el Epic Games Launch, por supuesto. Y luego, lo siguiente que tienes que hacer es ir a la biblioteca aquí en el Epic Games Launch. Y una vez que estés en la biblioteca, tienes que elegir un juego en particular. Entonces, por ejemplo, buscaré Rocket League, y no necesitas presionar el banner o la miniatura del juego porque eso iniciará el juego, pero debes presionar los tres puntos pequeños al lado del nombre del juego. Presiona eso, y luego se abrirá un nuevo menú. En ese menú deberías ver cuánto tiempo has jugado. Y en mi caso particular, como puedes ver aquí, he estado jugando Rocket League en Epic Games Launch durante horas. Y eso es todo lo que necesitas hacer si quieres ver el tiempo de juego. Entonces, si te ayudé, por favor presiona el botón de me gusta y suscríbete para más contenido. Cuídate, nos vemos.